HCH Internacionales Siempre en el estado de Chiapas, los migrantes llegaron a la localidad de Arriaga, por donde pasa el tren de carga conocido como La Bestia. Un obstáculo en el camino es que muchos transportistas se han negado a colaborar en la ruta de los extranjeros hacia los Estados Unidos. Ante la negativa como opción para acercarse a la frontera norte está la máquina, que ha provocado mutilaciones y la muerte de muchos durante años. La policía informó la captura de un sospechoso por los envíos de bombas caseras a personalidades en los Estados Unidos, todos críticos de las políticas del presidente Donald Trump. En Florida es interrogado el posible responsable que desde lunes habría enviado los artefactos interceptados por los servicios de inteligencia y seguridad. Las Fuerzas Armadas de Israel denunciaron haber registrado entre 10 y 12 cohetes lanzados desde la franja de Gaza. Ningún israelí fue lesionado, pero cinco palestinos perdieron la vida ante el contraataque de las fuerzas del Estado judío. Desde marzo son una rutina los fines de semana enfrentamientos que dejan heridos y muertos, más en territorio palestino. Con una inversión de 17 mil millones de euros, China continental inauguró esta semana una de las obras de ingeniería más espectaculares en la era moderna. El puente más largo del mundo, sobre el mar, entre Macao y Hong Kong, un recorrido de 55 kilómetros en 30 minutos. En nueve años en construcción dejó al menos 18 obreros fallecidos durante sus labores. En el mundo la situación. Roy Arthur, HCH HCH Internacionales